Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos Y en el día de hoy me vais a permitir que os enseñe el canal de otro youtuber Al cual admiro muchísimo porque tiene todo el arte, es súper creativo y original El tipo se llama Munich Productions Es este señor de aquí, ¿vale? Y lo que hace es a su fuerte, su contenido así más book insignia, vamos a decir Es que elige canciones famosas, como por ejemplo Beat it de Michael Jackson Y hace como si las hubiese escrito o compuesto un artista que no tenga nada que ver En este caso, por ejemplo, como veréis aquí, pues es si Slayer hubiese compuesto Beat it de Michael Jackson Entonces es como Beat it de Michael Jackson al estilo de Slayer Aquí trae otra que es que si Rammstein hubiese escrito Every Breath You Take de The Police Si Pantera hubiese escrito Back in Black de ACDC Entonces vamos a reaccionar a unos cuantos de estos vídeos porque os aseguro que es espectacular Lo comentamos y nos reímos un rato y admiramos la creatividad de este señor Pero antes de continuar, dejad que os presenta al patrocinador de este vídeo Que ya sabéis que como siempre es mis amigos de DistroKid La mejor web para subir tu música a internet Que además, la novedad de este día es que han sacado una nueva aplicación para Android Y con su interfaz podrás hacer prácticamente lo mismo que haces en la página web Pero de una forma muchísimo más fácil y dinámica Puedes subir canciones, ver las ganancias que has tenido de royalties y cobrarlas Puedes editar tu cuenta, puedes incluso añadir los lyrics y los créditos de las canciones que subas Puedes ver también las estadísticas de tus streamings tanto en Spotify como en Apple Music Editar las preferencias, añadir tarjetas de crédito, en fin Todo lo que puedes hacer en la página web, pero ahora al alcance de directamente tu móvil Y dicho esto, ahora sí que vamos a reaccionar al señor Munich Productions Y vamos a hacer eso, vamos a poner Si Slayer hubiese compuesto Beat It de Michael Jackson Esto va a ser apoteósico, chavales O sea, daos cuenta que no solo está súper bien conseguida la producción tipo Slayer Sino que también ha, digamos, rearmonizado la canción El leitmotiv lo del... Lo han rearmonizado con guitarra eléctrica cambiando algunas notas para que sea más en la onda Slayer O sea, encima lo armoniza con dos guitarras, o sea, es que está curradísimo Ahí con un Brain Breakdown Breakdown no puede fallar Pero yo no sé si lo canto también Vamos a ver, vamos a ver Tocando la batería Bueno, aquí sí toca la batería con el teclado Pero ya más adelante sí se pone con una batería real ¡Ojo! Y fijaos que es zurdo, ¿no? Sí, sí, es zurdo Pero toca el instrumento sin darle la vuelta a las cuerdas O sea, no toca con instrumentos para zurdo Toca con instrumento para diestro, pero lo toca al revés O sea, tiene la cuerda grave abajo y la más aguda arriba Tanto en guitarra como en bajo Súper original Tengo un cola que lo hace así también Buenísimo Amazing A ver la voz, a ver la voz ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Ajo! El doble pedal buenísimo, tío Y es que es apoteósico Y bueno, lo hace en versión súper corta Porque el tema no dura más de dos minutos Hay otro brain breakdown Está súper conseguido Es una pasada Ahí hay un pasada instrumental No lo voy a poner entero porque quiero que también Veáis el vídeo completo en su canal, ¿vale? Vamos a hacer aquí una pequeña reacción De varias canciones, pero no enteras, ¿vale? Para que tengáis contenido para verlo después allí Y le dais también apoyo a él, por supuestísimamente Que es la intención también de este vídeo Fijaos aquí Si Pantera hubiese escrito Back in Black de ACDC Apoteósico no Next level O sea, la producción clavadísima Fijaos que eso Caraba con la batería La producción todo genial Muy bien la voz Es que sí que lo clava, tío Es que no puede estar más conseguido Es que es una pasada, tío Te lo juro No tiene ni medio sentido Es que, tío Los cortes Todo está Perfectamente pensado Es que literalmente Pantera se podrá tocar esta canción Si lo hubiesen compuesto Y es que habría quedado literalmente así Fijaos Si Ramstein hubiese compuesto Every breath you take De The Police Basándose en Deutschland Ese es un recurso Que hace un montón Ramstein Pero muchísimo El rollo de que Si el ritmo es este No El riff de guitarra Deja el primer bombo libre Y luego ya entra la guitarra No Eso lo hacen en montones de canciones Y yo no sé por qué Pero es un sello Característico totalmente de Ramstein Y este hombre lo ha clavado Se ha dicho en plan Esto se va a hacer de este modo La verdad es que lo que sí te digo Es que todavía no reconozco Muy bien el Every breath you take Por aquí, ¿eh? Vamos a ver Muy bien la voz, ¿eh? Y la armonía La armonía Muy conseguida también, ¿eh? Ah, es que está totalmente Inspirada en Deutschland O sea, es que este Está muy bien también Pero básicamente es como Si estuviese haciendo un cover De Deutschland Miténdole a la letra De The breath you take Muy bueno, o sea La misma armonía Pero en abierto Y la voz más agudida, claro Muy, pero que muy, muy buena También está, ¿eh? Muy conseguida Aunque las otras yo creo Están más conseguidas Porque esto es lo que te digo Parece más un cover Con otra letra encima Pero, vamos, genial Si ACDC hubiese compuesto Another one by the dust De Queen Ojo, cuidado Vamos a ver esto Ojo, cuidado con esto Buenísimo Oye, muy buenos Leaks, ¿eh? ¡No te han quedado en claro! ¡No te han quedado en claro! ¡Vamos! La voz tendría que haberla puesto Un poquito más de rata Pero vamos, también Perfecto, tío Oh, muy buenos esos dos acordes, ¿eh? Abiertos Esto de aquí Clavadísimo Es el sello del CD-C total Muy, muy conseguido Muy bueno también, ¿eh? Muy pero que muy bueno Ojo Si System of Adam Hubiese compuesto Toxic De Britney Spears Esto Madre de Dios Esto no puede ser La armonización de la voz Clavado Serstakia La voz de Del guitarra Clavado Chavado Clavado Chavado Chavado A ver, a ver el estribillo Vale, yo creo que ha usado demasiado El breakdown durante el estribillo Yo habría metido ahí cosas un poquito más locas Más systems System of audaboneras, ¿no? Hay algo de ahí de repente Con un gritito No sé, está guapo, pero yo creo que a este Le podría sacar más chicha Dios mío de mi vida, si Metallica hubiese compuesto De Final Countdown De Yoro, esto no puede ser Con el Fruz de Beltors Buenísimo, tío Y con la campanita saliendo Hostia, la armonía es una rareza brutal Eso está muy bien Esa armonización Me haré recordar un poquito Al principio de Battery La producción de las guitarra es muy conseguida Es muy de la era Kill the Mall From the Countdown ¿Pero qué pasa? ¿No hay bot o qué? Sí, ¿no? Vale, vale, a ver, a ver Se viene, se viene A ver este video, venga Hostia, es que la La armonización que le ha vencido es rara, 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 rara Está muy conseguido, pero No tanto como los anteriores, ¿eh? Voy a poner un par de ellos más Uno que va a ser Sin Irvana hubiese compuesto Freak on a Leash De Korn Ojo, cuidado Oh Basándose en Hershey Pox Es que realmente Irvana y Korn Tienen cosas afines, ¿eh? Que lo puedo luchar A ver, a ver I see you Bye Vale Me sirve, me sirve muchísimo Me sirve, me sirve, me sirve Venga, te lo compro, pero Ipsofactamente Vale, fijaos Y ahora voy a poner ya para terminar Que tiene muchísimos más, ¿vale? Ya lo bicharéis vosotros Si Slayer hubiese compuesto Living on a Prayer De Bon Jovi Oye, muy buen grito, ¿eh? No llego ni de coña Opa Subida de tono Yo me quedo loco Yo me quedo loco El tipo tiene un arte Que no es ni medio normal Ya te digo Te voy a dejar el link En la descripción aquí Para que le echéis un vistazo Y le deis apoyo Porque se lo merece muchísimo Y hasta aquí, amigos míos El vídeo del día de hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Sígueme en mis redes sociales Si es que no lo hacéis Y nos vemos dentro de unos días Con un próximo vídeo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!